Se van a estar presentando el domingo en la Sala 420 con esta obra. Una obra que ya han hecho y realizado en Buenos Aires y que por un lado llega a la Ciudad de la Plata. Sí, la hicimos el año pasado, durante seis meses en Buenos Aires. Y bueno, de ahí nos invitaron acá, venir a Sala 420. Y este domingo, Happy Brownies. ¿Y de qué trata? Happy Brownies es el reencuentro de siete compañeros de... excompañeros de la primaria. Y una de ellas está un poco aburrida y armó un reencuentro por Facebook. ¿Cuántos años después? 18 años después. Ah, pa. Bastante. Bastante, sí, sí. Y la obra, digo, 18 años después coincide con esto de la famosa crisis de los 30 años. Claro, sí. Por la que tal vez todos pasamos, yo creo que estoy pasando. Y la obra plantea esto, como ese reencuentro de noche. Nada, te encontrás con gente que por ahí pensás que va a ser la misma y no. Y las cosas cambian, los intereses cambian. Y se plantea mucho esto, lo que quisiste ser y no pudiste. Y bueno, si algo que conseguiste está bueno, bueno, en esa noche se lo vas a decir al otro, se lo vas a hacer saber. Lo que cuenta la obra es que en un punto todo eso empieza a caer. No se sostiene ni por una noche. Claro. Porque hay otros condimentos. Los Happy Brownies son como una excusa, digamos, para que todo empiece a salir. A descontracturar. Sí, eso, el alcohol y otras cosas. ¿Cómo llega esta idea? ¿Fue una búsqueda o fue algo que en definitiva tomaron de algún lado? Yo la escribí. Marcela Arza es una de las actrices también de esta apuesta. No, teníamos la idea inicial de un reencuentro. Digo, ¿qué pasa si siete compañeros se reencuentran por Facebook? Digo, bueno. Y ahí empezamos a escribir. Sí, la obra tiene como muchas cosas en común. Yo cuando escribo, más o menos algo se me tiene que parecer. Algo de mí tengo que poner. Claro. Es como estoy muy lejos de lo que estoy creando. Entonces, sí, bueno. Por suerte no me doy con gente de la primaria porque... Por suerte. No sé, como... No quisieras. Sí, porque, bueno, hay cosas que se mencionan. Entonces, digo, y serían reconocibles. Pero sí, es eso. Como desde mi lugar poder escribirla. Y después fluyó. Los actores se me improvisan un poco. Pero lo que es puesta y esto que decía antes, que no quiero que se pierdan detalles, que las miradas en teatro son fundamentales y los silencios también. Es lo que hace como después que el gag funcione. Entonces, en eso sí, pido por favor que se respete. Después es obvio, digo, son actores, son personas, están vivos. Algo de ellos van a poner y está buenísimo. ¿El público sub-30 o va más para arriba también? No, va más para arriba. Sí. Sí, sí, ha ido. Obviamente que es un público, sí, mucho descontrol en un momento. Si te copa el descontrol y tenés más de 30, está bien. ¿Una sola función en la Ciudad de La Plata, el 9 de abril, por ahora? No. ¿O tienen por delante mucho más? 16 y 23. Bien. Tres fines de semana. Tres domingos consecutivos.